ya pueden visualizar. A ver, ¿pueden visualizar mi pantallita, amigos? ¿Sí se ven? Buenas tardes, Kaylee, Juanita. Buenas tardes, Christopher. Muy bien, excelente. Gracias, Juanita. Gracias, Raquel, por su confirmación. Y ahora sí, iniciamos nuestra clase número 3. El día de hoy vamos a hablar de formato condicional, ¿ya? El día de hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de formato condicional. Estamos en la clasecita número 3. Si es que ustedes tienen en la parte superior una franja de color amarillo como esta, recuerden, recuerden, darle clic en habilitar edición, ¿correcto? Habilitar edición. Muy bien. Ya estamos aquí. Tenemos ya habilitado todas las opciones Excel y vamos a iniciar con nuestra clase número 3, que es el formato condicional. Vamos a entender primero qué es el formato condicional, amigos y amigas, ¿ya? Vamos a entender primero en qué consiste el formato condicional. ¿Qué es formato condicional? ¿Qué es formato condicional? ¿Cómo vamos a aplicar? ¿En qué caso vamos a aplicar? Pero para ello necesitamos entender qué es formato condicional. Voy a ponerle un poquito más grande para poder visualizar bien. A ver, un poquito. A ver, más grandecito, más grandecito, más grandecito. Ahí está. Perfecto. Ahí está. ¿Ya? Aquí hay dos palabritas claves. Uno es el formato y el otro es condicional. ¿Ya? Formato, una palabrita clave, la otra palabrita clave es la condicional. ¿Qué entendemos por formato? A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchamos esa palabrita? Formato. Bueno, voy a mirar. A ver, coméntenme en el chat, coméntenme a través del chat, coméntenme a través del chat. ¿Qué entendemos o qué se entiende cuando nosotros hablamos de formato? ¿No se ve mi pantalla? ¿Me confirman? ¿Me confirman si se muestra mi pantallita? ¿Sí se ve? Sí se ve. Muy bien. Gracias, Mónica. Gracias. Se beriche, si no puedes visualizar, te puede salir un momentito y entrar nuevamente para que puedas ver mi pantalla. ¿Sí? Muy bien. A ver, me dicen, ¿qué es formato? A ver, coméntenme ahí. ¿Qué se les viene, qué se les viene, amigos y amigas, cuando hablamos de formato? ¿Al qué se les viene a la mente? Coméntenme ahí. Clarice nos dice un modelo, profesor, una plantilla, ya, una plantilla, un formato, sí, pues no, se puede entender como una plantilla. Se beriche nos dice, es una regla, profesor, ya, una regla. Raquel nos dice la forma o estructura. Cristel me dice barra de opciones, profesor, barra opciones, nos dice Cristel. A ver, Becerra, por favor, a deshabilitar tu micrófono, ¿sí? Julio nos dice algo predeterminado. Muy bien. A ver, les voy a explicar dentro de Excel a qué nos referimos cuando hablamos de formato. Cuando hablamos de formato en Excel, estamos hablando cuando una celda tiene aplicado una opción. Por ejemplo, si yo selecciono una celda como esta y le pinto de color de relleno, color, el color de relleno, o acá el baldecito, le doy clic en la flechita para abajo y le doy un color, no sé, cualquier color, amarillo, por ejemplo. Allí estoy yo aplicando un formato condicio, perdón. Estoy aplicando un formato. ¿Y cuál es el formato? El formato es color de relleno amarillo, ¿ya? Color de relleno amarillo. Y cuando, por ejemplo, a esta misma celda, ya en esta misma celda, le voy a aplicar el color de texto donde está la A, le voy a dar clic en la flechita y voy a pintar de color rojito, rojito. Eso es otro formato. Estamos aplicando otro formato que es el color de fuente o color de texto rojo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos formatos se han aplicado a esta celda? ¿Cuántos formatos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Color de relleno amarillo, color de texto rojo. Dos opciones, dos formatos. Y podemos seguir aplicándole más. Por ejemplo, le vamos a darle negrita. Negrita, acá tenemos negrita. Ya la opción de negrita. Le aplico negrita, se resalta mucho más, se da más énfasis en el texto, ¿verdad? Hasta aquí hemos aplicado tres formatos. Tres formatos. Recuerden, primero, color de relleno amarillo. Dos, color de fuente, color de fuente rojo. Y tres, negrita a la fuente. Entonces, ¿hemos aplicado cuántos formatos? Tres formatos. Tres opciones. Entonces, amigos y amigas, ¿qué es un formato dentro de Excel? Un formato es aplicar una de las funciones o una de las opciones, no funciones, sino opciones que tenemos dentro de la pestañita inicio y en diferentes grupos. O sea, esta, aplicar una opción. Porque estas acá son opciones o comandos. Aplicar un comando o una opción a una celda o un rango de celdas es formato a mis opciones. Entonces, ¿se entiende hasta acá qué es un formato? A ver, coméntenme. Coméntenme. Con sus propias palabras, ustedes. ¿Qué es formato dentro de Excel? A ver, con sus propias palabras. ¿Cómo salga? A ver, amigos, ¿qué es formato? A ver, coméntenme ahí en el chat. ¿Qué es formato? Muy bien. Genial. A ver, nos dice funciones predeterminadas. Nos dice por ahí. ¿Qué anhela? Nos dice personalizar. Ya, personalizar puede ser. ¿Sí? A ver, ¿quién es más? A ver, coméntenme, amigos. Coméntenme. Necesito de más vidas para tener más energías para esta clase. A ver, vamos a ver. Astrid nos dice son opciones predeterminadas. Personalizar el trabajo. Ya, muy bien. Aplicar una de las opciones en vez de funciones. Puede ser funciones o no. Opciones, pero la palabra correcta. Opciones al gusto como personalizarlas. Muy bien, Estef. Muy bien. Sí, amigos. Por ejemplo, ya, si, por ejemplo, Stephanie me dice, profesor, a esta celda donde está 1.5, quiero que le apliques el color de relleno verde, el color de texto blanco, blanco, color de texto blanco, cursiva, profesor, cursiva, cursiva. Profesor, el tamaño de la fuente, 1.24, 1.28. Mira, lo que ha hecho Stephanie es aplicar formatos a esa celda. ¿Qué formatos? Color de relleno, color de fuente, el tamaño de la fuente, cursiva. Eso es un formato dentro de Excel, estimados amigos y amigas. Profesor, ¿y si se puede quitar los formatos que se han aplicado? Sí, podemos quitarle los formatos que se han aplicado, amigos y amigas. Una función, una manera de quitarlos es nuevamente deshabilitarlo. Por ejemplo, ya no quiero negrita, lo quito negrita. Ya no quiero que el color de relleno sea amarillo. Lo quito sin relleno, le pongo sin relleno. Y el color de texto también automático. Color de texto automático. Mira, ya le has quitado todos los formatos. Igual acá donde está 1.5. Color de relleno, sin relleno. Color de fuente, automático. El cursiva, sin cursiva. El tamaño, que por defecto era 11 o 12, ¿no? 12. Ya está, amigos, mira. Hemos quitado los formatos. ¿Sí? Entonces, ya entendiendo qué es el formato dentro de Excel, vamos a definir ahora condicional. ¿Qué es una condicional, amigos y amigas? A ver, con sus propias palabras. Condición, condicional. A ver, coménteme ahí en el chat. ¿Qué entendemos por condicional? A ver, ¿qué entendemos por condicional, amigos y amigas? A ver, ¿qué entendemos? A ver, ¿qué es lo que me dice en el chat? Sujeto A. Ya, muy bien. Algo que está predeterminado, nos dice por ahí. Omar dice, si no comes, te mueres. Es una condición. Si no te mueres. Ah, no, perdón. Si no comes, te mueres. Ya. Astrid. Cambia el aspecto de un rango de celdas en función de una condición. Eso ya es un formato condicional. Pero yo quiero solamente que me digan, así como Omar dice, si no comes, te mueres. Es una condición. Sí. Si no vas a comer, ojo, ah, si no te vas a alimentar, te vas a morir. No te vas a morir ahorita, pero te vas a morir acá 20 días, 30 días, 40 días o 100 días. Imagínate, si no comes, te mueres. Es una condición o no. Claro que sí. Si no haces ejercicio, no bajas. Si no haces ejercicio, no bajas de peso. Uy, 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 yo que estoy gordito. Ya. Si no haces ejercicio, no bajas de peso. Si no hago ejercicios, amigos, no voy a bajar de peso. Es una condición. Sí. Yanela nos dice, si uno no se baña, huele peor. Muy bien. Es correcto. Hay una condición o no, amigos. Si no duermes, tienes sueño. Correcto. A ver, ¿quiénes están de sueño ahora, en este momento? Si no estudias, no apruebas. Profe, no doy. A ver, otro. A ver, otro. De Excel, a ver, puramente Excel. Condicionales, puramente Excel, amigos. A ver, si no aprendes Excel, ¿qué va a pasar? Si no aprendes Excel, completen. A ver, nadie te contrata. Si no aprendes Excel, amigos, nadie te contrata. Ya, si no aprendes Excel, no te defiendes. Claro. Estás perdido. Muy bien. Cristo, no vas a tener trabajo. Si no aprendes Excel, tu mente explota del estrés. Muy bien. Excelente, amigos. ¿Qué hay? Hay una condición, ¿no? En algún momento, ¿hemos recibido alguna condición? A ver, coméntenme de alguna condición que ustedes han recibido. A ver. Coméntenme si en alguna ocasión ustedes recibieron alguna condición. O hicieron algo por una condición. Yaneli nos dice, si no tienes Excel, no puedes conseguir un trabajo que lo solicite. Claro. Muy bien. A ver, en sus vidas diarias, una condición. A ver. A ver, coméntenme ahí. Una condición. En algún momento, mi papá me decía, ¿no? Oye, hijo, te voy a llevar de paseo ya a Cusco. No, pero si sacas o si quedas primer puesto este año. Era una condición, ¿no? Sí. O sea, para eso tenía que estudiar por viajar nada más. Quiero viajar, quiero viajar. Muy bien. Listo. Tengo que sacar primer puesto. ¿Y qué es una condición? Es como una regla, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a ponerme una regla. O sea, me vas a estudiar este año muy bien, me sacas primer puesto y te llevo de paseo. Papá, ¿y si no saco primer puesto? No hay, pues. No hay viaje. Entonces, es una regla que dos personas ponen, o es un acuerdo, podríamos decir, ¿no? Es un acuerdo, o es un trato, ¿no? Entre dos personas para llevar a cabo, uno de ellos tiene que cumplirla. Si no cumple, pues no se le otorga, o no se cumple el trato, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Y Canela dijo, si no trabaja, si no trabajo, no tengo dinero, ¿ya? Omar, no, si llegas tarde ya fuiste. Esa es una condición, ¿no? Si llegas tarde, en casi todas las empresas, ¿no? Hay descuentos. Descuento. Te descuentan. Cinco por ciento, o uno por ciento, o dependiendo ya el acuerdo interno, ¿no? Si no sabes programas, no te contratan, ya. Si no llegas a la hora, no sales después. Claro, hay condiciones de papá o mamá, ¿no? Y sabes que yo te voy a dar permiso. ¿Está bien, hija o hijo? Pero, hay un pero, hay un trato que estás haciendo. Si no llegas temprano, ah, pero dice acá, ¿no? Si no llegas a la hora, no sales después. Estás aquí a las diez de la noche, pasado las diez, olvídate de todas las, todos los demás permisos. Ya no tienes permiso, ¿no? Muy bien. Entonces, amigos y amigas, René, por ejemplo, ¿qué ha pasado con René? Llego tarde, y a los que llegan tarde acá en ITEC, a las clases, ¿qué pasa? Si llegas tarde, te perdiste, pues, la primera parte, los primeros trucos, secretos, te perdiste, ¿ya? Muy bien. Entonces, amigos y amigas, la palabra clave, aquí, el tema de condicional, es una regla, ¿ya? Una regla, chicos. Entonces, vamos a entender así, esta acá. ¿Qué es condición? Una regla. Entonces, cuando se cumple una regla, vas a aplicarle un formato. A eso se llama formato condicional. Recuerden, vas a aplicar un formato si solamente se cumple esa condición. Por ejemplo, te voy a decir acá, si son números pares a las celdas, a las celdas que contiene o que es igual a un número par, píntale de color amarillo de relleno y color de texto rojo, negrita. Ah, ¿a quiénes vas a aplicar a todos ese formato? El formato es color de relleno amarillo, texto color rojo y en negrita. ¿A quiénes? ¿Qué dice la regla? ¿A quiénes vamos a aplicar? Si esa celda contiene o es igual a un número par. Entonces, díganme, amigos y amigas, ¿vamos a aplicarle ese formato condicional o ese formato que nos da a esta celda o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Le aplicamos sí o no? A ver, coméntenme en el chat. ¿Sí o no, amigos? A ver, ¿sí o no? Tianela dice, no, profesor, no vamos a aplicarle. Julio también. Gladys me dice, no. Claro. ¿Por qué? Porque no cumple la regla, pues, muchachos. No cumple la regla. ¿Y cuál es la regla, profesor? Que sea par esa celda. O sea, esta celda no contiene un número par. Este es un uno. Y uno no es par. Entonces, no se le aplica a esa celda. Pasamos a la siguiente. ¿Qué? Y acá, pues, oye, ¿eres par? Oye, ¿no me conoces? Y yo soy dos. Yo soy dos. Y como tú sabrás, soy par. Entonces, ¿qué dice la regla? Si es un número par, vas a aplicarle color de relleno amarillo, color de fuente rojo y negrita. Ya está, ya está, muy bien. Entonces, ahí sí le aplicamos. Pasamos a la siguiente. Pasamos acá. ¿Le aplicamos o no le aplicamos el formato? No le aplicamos, profesor, porque tres no es par. No es par. Pasamos a la siguiente. Oye, ¿eres par? Sí, yo soy par. Entonces, ¿qué? Sí es par. ¿Qué dice la regla? ¿Qué dice la regla? Aplícale el color de relleno amarillo, color de fuente rojo y negrita. Ya está. Vamos, siguiente. Profesor cinco. Cinco, pues, no es par. No se aplica la regla. Vamos a pasar al siguiente. Sí, es par. Sí, es par. ¿Cumple la condición? ¿Cumple la regla? Sí, cumple la regla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? Color de relleno, color de fuente y negrita. Ya está. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿A quiénes le estamos pintando de color amarillito y color de texto? ¿Qué está pasando acá? No. No. Spain. Gracias. A conectarse, por favor. Vamos a esperarle unos minutitos más. Algunos minutitos nada más a que vuelva pues ingresar a sala. Gracias. 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 Buenas noches, estimada René. Sí, en breve el ingeniero va a volver a conectarse. Por favor, vamos a esperarle unos minutitos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Hola, hola. Hola, amigos. Hola, profesor. Buenas noches. Ahora sí se escucha. Hola. Ahora sí se escucha, ingeniero. Uy, ¿a qué hora se fue? Hace unos tres minutitos, ingeniero. Uy, uy, uy. Yo estaba ahí emocionado haciendo participar a mis estudiantes y cuando justo regresaba al chat y me había salido de internet. Se fue mi conexión. Perdón. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo emocionado dictando mi clase. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasó con mi conexión. A ver. Ahora sí se ve mi pantallita. Me confirma. Sí. Dios me regresó acá. Dios me regresó. Gracias, Dios. Perfecto. Estamos aquí. Yo estoy explicando ya en esta parte. Yo estoy ya, ya me había pasado acá, aquí. Estamos ahí. Está explicando los pasos de cómo aplicamos el formato condicional. ¿Ya? Ahí vamos. A ver, su micrófono, su micrófono. A ver, silencio, silencio. A ver, su micrófono, por favor. Ahí tenemos el micrófono habilitado. Chicos, por favor, apaguen su micrófono. Gracias. Y ya está. Listo. Les preguntaba, amigos y amigas. El primer paso en formato condicional es seleccionar. A ver, ¿cómo seleccionamos desde esta primera celda hasta la última celda? ¿Cómo seleccionamos? A ver, comenten en el chat. ¿Cómo seleccionamos desde la primera diapositiva? Desde la primera celda hasta la última celda. A ver, vamos. ¿Qué método aplicamos? A ver, ¿qué método aplicamos? El gran salto de tigre, pues, amigos. Así como dice mi estimado amigo Julio, ¿ya? Ahí Julio dice, profesor, vamos a seleccionar. ¿Qué método aplicamos? El salto de tigre seleccionado, ¿ya? Control, shift, flecha para abajo. Ahí está. Control, shift, flecha para abajo, amigos y amigas. Sí, es para hacer una selección. Ese es el primer paso para aplicar un formato condicional automatizado. ¿Ya? Una vez seleccionado el formato condicional, nos vamos a la pestañita, ¿ya? La pestañita inicio. La pestañita inicio. Hay un grupito llamado estilos. Acá dice estilos. ¿Ya? Estilos. Y en estilos tenemos formato condicional. Formato condicional. Le damos clic en formato condicional. Y luego tenemos reglas para resaltar celdas. ¿Ya? Reglas para resaltar celdas. Y acá hay algunas reglas. Por ejemplo, es mayor que. Es menor que. Es entre. Es igual. Texto que contiene una fecha. Valores duplicados. Sumas reglas. Aquí vamos a elegir. Es igual. A las celdas que son iguales a aprobado. Vamos a pintar de color verdecito. De texto. Y a las celdas que son iguales a desaprobado. Vamos a pintarle de color rojo. Sí. Entonces. Vamos a ir. Reglas para resaltar celdas. Es igual a. Le damos un clic. Y vamos a poner acá. Las celdas que son iguales que aprobado. Ponemos acá la palabra aprobado. Sí. Aprobado. Ahí está. Cuando escribes aprobado. Ya algunas celdas se van a poder. Se van a. Se están ya aplicándose. El formato. Pero vamos a continuar acá personalizando. Una vez escrito aprobado. Nos vamos aquí. Donde dice cómo. Cómo vamos a aplicar. Esta es la regla. La regla es que. La celda. Tiene que ser igual a aprobado. Ya está. Hasta aquí es la regla. Y acá es formato. Cómo queremos aplicar. A las celdas que cumplan esa regla. Vamos a ir acá. Le damos un clic. Y tenemos que elegir en ese listado. Que diga. Texto verde. Texto verde. ¿Dónde dice texto verde? Por acá dice texto verde. No. Acá está relleno. Relleno. Texto rojo. Borde rojo. No hay texto verde. Si no encontramos en esa lista. Tenemos que elegir. Formato personalizado. Ya. Formato personalizado. Le damos clic en formato personalizado. Le aplicamos formato personalizado. Y tenemos aquí. Cuatro pestañitas. Número. Fuente. Borde. Relleno. Entonces. ¿Qué aplicamos aquí? Vamos a darle. En este caso no quiero relleno. Tampoco quiero borde. Lo que quiero es fuente. Fuente es el texto. Texto. ¿Qué color? Texto automático. Color automático. No. Yo quiero aplicar a todos los textos. Que dicen aprobado. De color verdecito. De color verdecito. Verde. Ya. Color verde. Y le podemos aplicar negrita también. Acá vamos a ponerle negrita. Ya. Negrita. Color verde. Y le damos a aceptar. Aceptar. Y aceptar. Listo. Ya está. Y ves que todas las celdas que tú has seleccionado. Ojo. Y que dicen aprobado. Se ha pintado de color verde. De color verdecito. Ahora. Vamos a pintar. Ya. Vamos a pintar. Todos los textos. Ya. Todos los textos que dicen desaprobado. De color rojo. Para practicar. Vamos a ir paso a paso. Nuevamente. Seleccionamos. Le damos clic en la primera opción. Acá. Ya. Le damos clic. Y ahora. Hacemos un salto de tigre seleccionado. Hacemos un salto de tigre seleccionado. ¿Cómo se hace eso? Control. Shift. Flecha para abajo. Eso es un salto de tigre seleccionado. Estamos seleccionando desde la primera celda hasta la última. Una vez que tenemos seleccionadas todas las celdas. Vamos a aplicarle el formato condicional. ¿Cómo es? Nos vamos a inicio. Formato condicional. Resaltar reglas de celdas. ¿No? O reglas para resaltar celdas. Y nos vamos. Es igual. Le damos clic. Es igual. Y escribimos ahí. Desaprobado. ¿Sí? Desaprobado. Y mira. Si es que hay coincidencias. Ya aparece. Mira. Ha aplicado ese formato. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Yo no quiero con relleno rojo. Yo quiero con solamente el texto de color rojo. Y negrita también. Entonces vamos acá. Texto rojo. Negrita. Texto rojo. Negrita. Aquí hay texto rojo. Pero no dice negrita. Entonces me voy a formato personalizado. Me voy a fuente. Que es texto. Le aplico negrita. Negrita. Y acá el color. El color me dice. ¿En qué color? Color rojo. Ahí está. Color rojo. Listo. Ahí está. Color rojo. Color rojo. A todas las celdas que contienen. Que son iguales a desaprobado. Le vamos a aplicar este color. ¿Aceptamos? ¿Aceptamos? Ya está, amigos. Entonces, si tú tienes un registro de 10.000. No tienes que hacer uno por uno. No tienes que hacer uno por uno. Por ejemplo, te hice, ¿no? En un examen de 5.000 estudiantes. Estudiantes que postulan a una carrera de una de la de la San Marcos. Quieres ponerles aprobados y desaprobados. ¿Cómo hacemos eso? 5.000 y te dicen. Oye, tienes que hacerlo en 10 minutos. En menos de 10 minutos tienes que hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Con formato condicional, amigos y amigas. ¿Se entendió el formato condicional? ¿Cómo se aplica en Excel el formato condicional, amigos? Coméntenme en el chat. ¿Se entendió, amigos, o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? A ver, vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. Excelente, Astrid. Muy bien, Cristel. Sebastián. Más o menos, profesora. Casi, 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 profesor, entiendo. No te preocupes. No te preocupes. Te voy a jalar el curso y vas a volver a llevar otra vez. No te preocupes. No. Bueno, te voy a enseñar el siguiente ejercicio, Cristel. No te preocupes. Acá, con el siguiente. Si no has entendido el primero, vas a entender con el segundo, ¿ya? Si no entiendes con el segundo, no te preocupes. Sigue, sigue. No te desmayes nada más, ¿ya? Si te dejas vencer, ahí sí es otra historia. No valió la pena llegar hasta acá. Vamos, entonces, con el siguiente ejercicio. A ver, ¿quién lo resuelve? ¿Quién quiere resolver el siguiente ejercicio? No dice. Utiliza el formato condicional y resalta las celdas que contienen la palabra Excel básico en azul. La palabra que dice Excel básico, ojo, Excel básico, vamos a pintar, ojo, de color, de color verdecito. No, de color azul dice, de color azul. A ver, ¿quién lo quiere hacer? ¿Pueden activar su micrófono? A ver, ¿alguien se anima? ¿Alguien levanta la manito? Vamos. Yanela, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yanela? Vamos. Hola, Yanela. Yanela. Sí, profesor. ¿Cómo estás, Yanela? Un gusto tenerte aquí en la sala. ¿Desde dónde te conectas? Desde Lima, profesor. Muy bien, Yanela. ¿Vas a resolver este ejercicio un día? Contigo vamos a ir. Vas a ser nuestra profesora esta tarde, Yanela, para este ejercicio. ¿Cuál es el primer paso, Yanela, para aplicar formato condicional? Yanela, ¿estás ahí, Yanela? Creo que se asustó o mi red se fue nuevamente. A ver, no, estoy acá. A ver, vamos. Yanela, creo que tiene ahí unos problemitas ahí, Yanela. ¿Otro? ¿Otra persona? ¿Quiere resolver? ¿Hola? Rojo, yo puedo intentar. Claro que sí, vamos. ¿Cuál es tu nombre? Jason. Jason, perfecto. ¿Desde dónde te conectas, Jason? Desde Medellín. Muy bien, Medellín. ¿Está en...? ¿En qué país? En Medellín, Colombia. Ah, Colombia. Muy bien, tienes toda la razón. Muy bien, Colombia. Genial, saludos para Colombia. Jason, ¿cuál es el primer paso para poder aplicar el formato condicional? Seleccionamos toda la... Toda la... ¿Cómo se dice? Toda la columna. Toda la columna, muy bien. Pero, ¿de dónde vamos a aplicar el formato condicional? ¿No? En este caso, ¿en qué columna vamos a aplicar el formato condicional? El del curso. Es básico. Se coge el control-chip, el salto del tigre, hasta abajo. O sea, termina. Ay, ay, ay. Un salto de tigre seleccionado. Con ese salto de tigre vas a llegar a Perú, Jason. Vamos. Control-chip, flecha para abajo. Muy bien, ya está. Ya estás en Perú, ya. Ahora, ¿dónde vamos a ir para aplicar el formato condicional? Inicio. Inicio, muy bien. Luego. Formato condicional. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Eso, reglas para resaltar celdas. Es igual a... Es igual a... O puedes poner también texto que contiene, en este caso. Porque dice que contiene. Vamos a poner texto que contiene. Texto que contiene. ¿Cuál es el texto que debe contener? Excel básico. Excel básico. Si ya te sale acá escrito, bien. Y si no te sale, tienes que escribirlo. Ya, acá. Vamos a escribirlo. Excel básico. Excel básico. Recuerdan, si el texto acá dentro de esa columna lleva tilde, tienes que poner la tilde. Porque si no, no te va a servir. Sí, porque si no, no va. Eso, muy bien. Mayúsculas, minúsculas, no importa. Pero sí las tildes, amigos y amigas. ¿Ya? Es muy importante. Ya está. Aquí está la regla. Me dice que todas las celdas que contengan el texto Excel básico, ¿qué formato le vamos a aplicar? Es para pintarlo de azul. Ya. ¿Qué es lo que vamos a pintar? ¿El texto o el relleno? El relleno. Ya, el relleno. Vamos contigo con relleno. Relleno azul. ¿Tienes acá relleno azul? No, señor. Entonces vamos a formar todo personalizado. Eso, excelente. Formato personalizado. Se puede poner negrita. Ya, negrita. ¿Quién es negrita? Muy bien. ¿Cómo te gusta negrita? Muy bien, Jason. ¿Y el color? ¿El color? Pero estamos en cuenta. Tú me has indicado que querías aplicarle relleno. Ah, sí, relleno. Entonces vamos a relleno. 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 ¿Qué color de relleno? Azul. Dijo que iríamos a poner. Este azul. ¿Ya? Este azul. Sí, señor. O este azul. Cualquier azul que quieras. ¿Quieres un azul más oscuro o un azul más claro? Como quieras, señor Stein. Ya. Como quieras. No, yo te estoy preguntando. ¿Cómo quieres? Así, azul clarito. Muy bien. Excelente. Azul clarito. Muy bien. ¿Cómo te gusta negrita? ¿Aceptar? Sí, señor. Aceptar. ¿Y luego? Aceptar también. Muy bien. Excelente, Jason. Aplausos. Aplausos. Ahí es donde está la brava, la mancha brava de... Aplausos para Jason. Aplausos. Aplausos. Ahí está. Mira. Bombardas, cohetesillos, cohetones para Jason. Excelente, Jason. Muchas gracias por tu participación. Listo. Listo, profe. Con gusto. Genial, Jason. Perfecto. Ahí está. Mira. Ya tienes bastantes fans. Más que el profesor Jason. Próximo docente de Excel. Vamos. Vamos, muchachos. Ahora el siguiente ejercicio. Dice, resalta los datos duplicados de la columna código. Vamos a resaltar de color amarillito, ¿ya? Color de relleno amarillo. ¿A quién? A los datos duplicados en la columna código. ¿Quién se atreve? A ver. ¿Quién se lanza al reto? ¿Quién dice yo, profesor? A ver. Vamos. ¿Dónde? ¿En qué columna? Primero es identificar en qué columna vamos a aplicar. Ahí me dice en la columna código. Ah, me ubico en la primera celda de la columna código. Ya vamos, ya. Ahí apuntando la primera celda. Muy bien. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? A ver, ¿quién levantó la manito? Yanela, ¿ahora sí? Sí, profesor. Buenas tardes. Ahora, Yanela, pucha. Ahí está la chica más insistente. Che, no, no puedo dejarme que nadie me detenga. Muy bien. Felicitaciones, Yanela. Yanela, vamos a aplicar un color de relleno amarillo a los duplicados que están en esta columna llamado código. ¿Cuáles son los pasos, Yanela? Bueno, primero seleccionar donde dice 001. Ya, muy bien. Y dar el salto del tigre. Muy bien. No, control, chip, más flecha para abajo. Control, chip, flecha para abajo. Un salto del tigre. ¿A dónde ha sido alguien con ese salto del tigre, Yanela? A Colombia. ¿Dónde está Jason? Muy bien. Sí. Y listo. Muy bien. Ya está seleccionado aquí, Yanela. Siguiente paso. Ya. Luego nos vamos donde dice formato condicional. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Reglas para resaltar celdas. Y hay que buscar acá qué opción es la mejor. ¿Cuál es la opción que debemos elegir ahí, Yanela? Es igual a... Es igual a... Es igual a... Es igual a... ¿Por qué es igual a? No dice es igual a... A... Ite, es igual a José, es igual a... 20. ¿Ey no dice? No. No dice valores duplicados. Bueno, nos dice... Ajá, duplicados. Entonces, no podría ser es igual a... Porque no nos dice. Ajá, ok. Ya vi la opción valores duplicados. Ahí está. Muy bien. Tienes un buen ojo, Yanela. Tienes una buena vista. Excelente. Ahí está. Mira, dice... Yanela y dice... No, si no es igual, debe ser otra opción. ¿Qué es lo que me piden? Duplicados. Aquí está, profesor, valores duplicados. Excelente. Le damos un clic. Y ahí puede ser duplicados o valores únicos. En este caso, yo quiero valores duplicados. Aquí. Valores con. ¿Cómo vamos a aplicar el formato? ¿Qué formato le vamos a aplicar a esa regla, Yanela? No, pero nos dice relleno amarillo. Ya, relleno amarillo. No, no, no dijo nada sobre el texto. Así que, por acá, suficiente, ¿no? Relleno amarillo con texto amarillosco. ¿Está bien? ¿Te parece? Sí, está bien. Si encontramos en este listado uno, y que me convence y que está muy bien, seleccionemos. ¿Y luego, finalmente? Aceptar. Aceptar. A ver, no pasó nada, profe. ¿Cómo que no pasó? Revisa, a ver. Sube para arriba. ¿Qué pasó? Mira. ¿Qué ha pasado, Yanela? ¿Por qué ha pintado aquí de color de relleno amarillo? ¿Por qué? Porque hay duplicado, o sea, hay un duplicado. Ah, eso significa que el 001 se duplica. A ver, profesor, bajamos para abanito. Uy, sí, pues mira, acá dice 001, ¿sí o no? Bueno, ¿qué número debería ir en vez de ese 001? El 10. 10, claro. 7, 9, este es 11, esto debe ser 10. Entonces pongamos 10. Le damos un enter. Ajá. Y sigue acá. Y vamos a bajar. A ver, bajamos más abajo. Bajamos más abajo. Acá está bien. Bueno, entonces, si tú quieres identificar o identificar, digo, encontrar números idénticos, iguales que se repiten, entonces puedes aplicar esta técnica. Sí. Entonces, ¿acá qué número debe ir? 32, 34, 33, ¿no? 33. Pero, profesor, una consulta, ¿eso se usa para corroborar que el listado sea en orden? Sí, no en orden necesariamente, sino si es que tú has ingresado valores duplicados en un registro de Excel. Por error, tal vez, ¿no? Claro, por error, o has ingresado dos veces a una persona. Por ejemplo, tenías que registrar a 800 personas con sus respectivos DNIs, pero has registrado dos o tres veces a una sola persona con los mismos datos. Ah. Entonces, puedes encontrar duplicados. ¿Cómo encuentras si son 800 registros? Oye, al ojo difícil, lo que tendrías que hacer es aplicar este método que estamos aplicando. ¿Sí? Ok. ¿Entendiste, Yanela? Sí, profesor, muy claro. Genial, Yanela. Aplausos para Yanela. Aplausos. A ver, ese cariño. ¿Dónde está ese cariño, el participante? Muy bien, ahí está, genial. Gracias, amigos, gracias por esos aplausos. Se tienen más hinchada mis alumnos que el profesor, ¿ah? Eso es buenazo. Muy bien, el alumno tiene que superar al maestro. Muy bien, excelente. Vamos a pasar el siguiente ejercicio. Vamos a tener, vamos a pasar el siguiente ejercicio. Vamos acá. Cuatro. Resaltar en rojo las celdas donde las calificaciones son menores a 10.5. Mira, léelo bien, léelo bien. Dice, resaltar en rojo las celdas donde las calificaciones son menores a 10.5. Si las calificaciones son menores a 10.5, color de relleno. ¿Qué color? A ver, dice, resaltar en rojo. Rojo. Entonces, vamos a resaltar en rojo el texto, ¿ya? Que el color del texto sea rojo. Muy bien. ¿Quién lo quiere hacer? En las notas. Yo, Astrid, mi hija. Astrid. ¿Qué tal, Astrid? ¿Cómo estás? ¿De dónde te conectas, a ver, Astrid? Eh, bueno, yo soy de Surco San Roque. ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De Surco, Surco, profe. Ah, Surco. Muy bien. Excelente, Astrid. A ver, Astrid. Sí. Vamos a resolver contigo. Ya, vamos a resolver contigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero, Astrid? A ver, déjeme ver. Ahí dice, resaltar. ¿Puede dibujar un poquito, profesor? Por favor. Claro que sí. Ahí está. Más abajo, ¿quieres? Ahí está perfecto. Ya. Se resalta en rojo a las celdas donde los clipones... A ver, supongo yo que se pone ya... Estamos en inicio y se puede poner formato incondicional. Ya, pero antes de formato incondicional hay un paso importante, Astrid. ¿Cuál es ese paso importante? El salto de integre. Claro, ¿por qué te olvidas de mi salto de integre? No sé qué está pasando, profe. Ok. Si no haces mi salto de tigre, no te va a funcionar, pues, Astrid. Por eso es importante que tú apliques lo que yo te enseño. Obvio, profe. Sombreamos estos dos así, ¿ah? Ojo. Clic acá. Movemos a la derecha. Y ahora sí. Vamos a hacer, pues, las dos columnas en uno solo. Salto de tigre. ¿Qué combinación de teclas presionas para hacer un salto de tigre, Astrid? Para el salto de tigre es este, control, shift, flecha, abajo. Eso, muy bien. Control, shift, flecha para abajo. Ya está. Ya está, profe. ¿Hasta dónde has llegado con tu salto de tigre, Astrid? Este, hasta dónde es, hasta dónde veo el cero cero, creo. Hasta la luna llegaste. Hasta la luna. Muy bien. Listo. Hasta la última fila llegaste. No a la luna, sino hasta la última fila que tiene registros. Muy bien. Ya está. Ahora sí. Siguiente paso, Astrid. Ahora sí, profe. Este, este, formato condicional. Formato condicional. Sí. Y reglas para resaltar celdas. Reglas para resaltar celdas. Muy bien. La opción vendría a ser es menor que, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque te dice que tienes que pintar de color de texto rojito a los que tienen una calificación menor. ¿Ese a cuánto? 10.5, ¿no? 10.5, sí. Ah, muy bien. Es menor que. Es menor que. Muy bien. Excelente. Sí. A ver, te voy a decir. Acá, ¿qué dice? Aplicar formato a las celdas que son menores que, ¿cuánto? 10.5. 10.5, ¿verdad? Menores que 10.5. Menores que 10.5. ¿Con qué relleno? ¿Con qué formato le vas a aplicar? Ahí dice... Formatos personalizados. Ya, ya, vamos a ir con formato personalizado. Ya, aquí formato. Sí, después ponemos fuente. Fuente, 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 ya. Ponemos negrita, supongo. Ah, muy bien. Le gusta negrita también. Excelente. Ok. Y después de estilo color rojo. Color, color, color. En color vamos a ponerle rojito. Muy bien. Luego. Luego, aceptar. Aceptar. Y aceptar. Muy bien, Astrid. Mira que tienes todas las calificaciones, o sea, nota 1 y nota 2, que son menores al 10.5 en rojito. Así como te lo colocaba tu profesor en el colegio. Obvio. Hoy le aplaudimos. Ahí está, mira. Sus calificaciones rojos, o bajos en rojo, y lo demás normales. Muy bien. Excelente, Astrid. Aplausos para Astrid. Thank you. ¿Dónde están los fans de Astrid? ¿Dónde están mis padres, pues? Eso se aplaudan. Ahí está, mira. Uy, con bombones. Ay, ay, ay. Muy bien. Gracias, Astrid, por tu participación. Gracias, bro. Muy bien, gracias. Vamos con el siguiente ejercicio, amigos. A ver, dice. Resaltar en amarillo las celdas de los tres estudiantes con mayor promedio. O sea, los tres promedios más altos en color amarillo. Y a resaltar celdas. Vamos a poner que sean relleno, color de relleno, en promedio. Las tres calificaciones más altas en color de relleno amarillo. ¿Quién lo quiere hacer? ¿A quién lo quiere hacer? ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Alguien quiere realizar este trabajo, amigos? Sin miedo. Sin miedo. Y si no lo han entendido, mejor. René, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Profe, buenas noches. ¿Cómo estás, René? ¿Desde dónde te conectas? Desde Caraballo, profesor. Ay, ay, ay. Muy bien. Ahora sí contigo vamos a trabajar. ¿Cuál es el primer paso? La celda. ¿Ya? ¿Dónde nos ubicamos? Seleccionar. Ya. Primero es la selección. ¿Pero en qué columna vamos a aplicar el formato condicional? En el... Solo entendí la pregunta. ¿Me podría hacer? Vamos acá, mira, vamos aquí. Pregúntame. ¿Resaltar en amarillo las celdas de los tres estudiantes con mayor promedio? Ya. Entonces dirían en promedio. Claro, en la columna promedio. ¿Ya? Entonces, siempre amigos y amigas, ¿no? Siempre. Primero hay que leerlo bien, el enunciado, y identificar en qué columna vamos a aplicar. Sí, pero sobre todo se deseaba bien la pregunta, por eso es que le consultaba. Sí, está muy bien. Está muy bien, René. Ahora, ya identificamos qué es la columna. Seleccionamos. ¿Y cómo hacemos para seleccionar? Voy a control chip. Ya, primero le das un cliccito. Dale un cliccito ahí. Dale un clic, porque si no, ¿dónde estás? Tal vez está por acá, está por acá, está en otra celda. Entonces tú haces control shift, vas a seleccionar ahí. Ya entonces primero. No, no te voy ahí. Eso, muy bien, René. Ahora, ¿qué vas a hacer? Hago el salto de tigre. El salto de tigre. Muy bien. ¿Cómo se hace el salto de tigre? Este, control chip, hacia abajo. Control chip, le das un clic hacia abajo. Eso, muy bien, René. ¿Hasta dónde llegaste con tu salto de tigre? Y luego me voy a formato condicional. Ya, muy bien. Hasta la pila 51 llegó. Inicio, formato condicional. Ajá, sí. Y luego me voy a regla para resaltar celda. Eso, muy bien. Luego, ¿cómo me puedo volver a la pregunta? No lo veo muy bien. No se aprecia. Dice las tres, o los tres promedios más altos. Ah, ya, ok. Me voy, ¿es mayor que? No puede ser es mayor que, porque no te dice mayor que 10, mayor que 20, no. Como los tres, tres calificaciones, los tres promedios más altos. Y acá no vas a encontrar. ¿Y sabes dónde está? No, no. Reglas, mira, para valores superiores e inferiores. Superior, te dicen los tres superiores. Ah, aquí está, superior e inferior. Y acá tienes 10 superiores. ¿Cuántos superiores quieres? 10. Tres, sí, dice. Tres. Perdón. Tres, enunciado dice tres. Pero acá no vas a encontrar tres. No vas a encontrar tres. Sino aquí, en vez de 10, puedes configurar. Si tú quieres 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Entonces le damos clic en 10 superiores. Ya. 10 superiores. Y ahí sí. Ahí que le cambió. A las celdas, buscando sea superior. ¿Cuántos? 18. Tres, son tres. A los tres, ya. A las tres celdas con mayores calificaciones. ¿Qué le vamos a aplicar? El relleno amarillo. Relleno amarillo. Muy bien. Aquí dice relleno amarillo, por acá. Ahí, ahí. Sí. Ya, texto amarillo oscuro. ¿Quieres aplicar esta o quieres hacer algo más personalizado? No, está bien. Ya, eso no, profesor. No, a mí no me gusta personalizar, profesor. Acá nada más, todo relajón, René. Muy bien. Ya. ¿Aceptamos o no aceptamos? O lo cancelamos. Parece que lo tenemos que leccionar en esa flechita, el consejito, más arribita. Ahí. Ah, no. Aceptar, respete, profesor. Claro. O lo cancelamos. No, aceptamos. Muy bien. Aceptamos. Y listo. Ya está. Las tres calificaciones más altas. ¿Cuáles son las tres calificaciones más altas? 19, 20, 18, 18, 20. Profesor, pero hay varios. No solamente has seleccionado a los tres. Has seleccionado unos cuatro, siete. ¿Por qué, profesor? Es que hay empate. Hay empates. Aquí hay 18, 18, 18, 18, 18. Entonces, primero es 20, luego 19, y luego se repite esto. 18, 18, o sea, ¿cuántos empates? Dos, tres, cuatro, cinco empates. Entonces, pero están mostrando o estamos resaltando las tres calificaciones más altas. Sí. Muy bien. Excelente, René. Aplausos para René. Aplausos para René, estimados amigos. ¿Dónde está esa motivación? Ay, 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 esas palmas, esos corazoncitos. Sí, chicos. Los pasos. Ya, muy bien, René. Ya, usted decía. Yo quiero ser ya estudiante para que me aplaudan así. Muy bien. Vamos, siguiente ejercicio, profesor. No se distraigan. Vamos, ejemplo dos. No, vamos a ejemplo dos, amigos. Acá sí lo voy a hacer solo ya, para hacer un poquito más rápido. ¿Está bien? Y en el siguiente ejercicio, ya continuamos con ustedes. Todos los sueldos entre tres mil y cinco mil deben tener un relleno rojo y fuente blanca. Relleno rojo y fuente blanca, los sueldos entre tres mil y cinco mil. ¿Dónde voy a aplicar el formato? En sueldo. Sueldo. Me ubico en la primera celda y realizo un salto de tigre. ¿Cómo hacemos? Control, chifle, echa para abajo. Ya está. Ya está, pero usamos un salto de tigre. Ya, muy bien. Una vez hecho el salto de tigre, te vas a inicio, formato condicional. Y ponemos reglas para resaltar celdas. Ojo, reglas para resaltar celdas. En este caso hay un entre, un rango de edad. Entonces ponemos entre. Entre, ¿cuánto? Tres mil y cinco mil. Tres mil. Ya, tres mil. Uy, 30 mil no. Tres mil. Y acá, ¿o no? Pongo seis mil o cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Tres mil, cinco mil. ¿Ya? ¿Qué más? Relleno, un relleno rojo. Relleno rojo con fuente blanca. No hay eso acá. Personalizado. Relleno, relleno rojo. Relleno rojo. Luego fuente, tipo de fuente o tipo color de texto. Acá, color de texto blanco. Blanco. Si queremos, ponemos negrita. Sí, negrita. Y aceptamos. Y aceptamos. Y aceptamos. Ya estamos. Todos los sueldos que están entre tres mil y cinco mil, tienen ese formato de color de relleno rojo y fuente blanca. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejercicio. Todas las fechas de nacimiento a partir de 1983 deben tener un relleno celeste y fuente negrita. Ya, fuente negrita. ¿A partir de qué fecha? Fecha de nacimiento, 1983. Vamos, ¿dónde está fecha de nacimiento? Acá está, fecha de nacimiento. Esa es la columna donde vamos a aplicar el formato condicional. Salto de tigre. Ojo, clic en la primera celda. Control, shift. Flecha para abajo. Ya está. Ya está seleccionado. Ahora nos vamos a formato condicional y le vamos a aplicar, ojo, a partir. ¿Qué significa partir? Superiores a esa fecha, ¿no? Entonces, formato condicional, reglas, es mayor que, sí, es mayor que, no, no hay otro, es mayor que. Entonces ponemos acá, ¿cuánto? ¿Mayores que cuánto? A partir de 1983. ¿Cuándo empieza 1983? Pues empieza el 1, el 01, slash, 01. 01, ¿no? 01, 01 de mil, 01 de 1983. Ese sería, ¿no? Aplicar formato a las celdas que son mayores que el 1 de enero de 1983. ¿Qué formato? Relleno celeste. Relleno celeste. No hay acá. Formato personalizado. Relleno. De color celeste. Color celeste. ¿Ya? De color celeste. Seleccionamos celeste. Fuente. Negrita. Ya. Negrita. Y también puedes resaltar acá un color automático o un color cualquiera. Vamos a poner automático o blanca, me dice acá. ¿Ves? No. Fuente de negrita. Ya negrita nada más. ¿Aceptamos? Aceptamos. Ahí está. Todas las fechas de nacimiento que son a partir de 1983 en adelante, tienen un relleno celeste y fuente negrita. ¿Ya? Ya está. Listo. Ahora, todos los cargos que contengan la palabra edil deben tener un relleno amarillo. Todas las palabras. O digo, todos los cargos que contengan la palabra edil. ¿Dónde está el cargo? Aquí en esta columna. Ahí tenemos que hacer un salto de tip. Ahí tenemos que hacer una selección control, chifle, ya para abajo. Ya está. Nos vamos a formato condicional. ¿Sí? Nos vamos a formato condicional y aplicamos. Ojo. Relleno amarillo. Relleno amarillo. Ya. En este caso es que contiene, texto que contiene, texto que contiene la palabra edil. Texto que contiene. Puede ser edil titular, edil departamental, entre otros, pero que contenga solamente la palabra edil. Ya. Edil. Vamos a aplicarle relleno. Debe tener un relleno amarillo. Amarillo. Puede ser esto, o si no, lo voy acá. Relleno amarillo. Aceptamos y aceptamos. Ya está. Todas las celdas que contiene la palabra edil, está asombrado. ¿Por qué, profesor, está asombrado acá edil titular, edil titular, edil departamental? Porque contiene, esas celdas contiene la palabra edil o no? Sí, contiene. No me está diciendo que sean igualitos, sino que contiene la palabra. Sí, muy bien. Siguiente. La fecha de ingreso. A ver. En fecha de ingreso, todas las celdas en blanco deben tener un color de relleno claro. Ah, mira, las celdas en blanco, las celdas en blanco, donde, en fecha de ingreso, fecha de ingreso, ahí está, fecha de ingreso. Entonces, en esa columna tenemos que nosotros aplicar el formato condicional. Control, Shift, flecha para abajo. Y mira, si tú haces un salto de tigre, un salto de tigre acá, no te va a llevar hasta el final. Solamente te lleva al último registro de esa columna. Y el último registro es, y luego hay un espacio blanco. Entonces, acá tienes que hacer un salto de tigre de verdad. ¿Cómo es ese salto de tigre de verdad, profesor? ¿Cómo salta el tigre, pues? Blanco, 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 otra vez y otra vez, ¿no? Hasta, hasta dónde, hasta dónde pueda, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer otra vez. Control, Shift, flecha para abajo. Control, Shift, flecha para abajo. Control, Shift, flecha para abajo. Estamos haciendo un salto de tigre en mil. Blanco, 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 hasta llegar hasta el final. Bien, nos pasamos, regresamos con uno, con flechita para arriba. Ya está. Ya está seleccionado con salto de tigres. Ya hemos seleccionado toda la columna donde están los valores. Y ahora sí le aplicamos, ojo, lo que me dice acá. El, a ver, en flechita tigres todas las celdas en blanco deben tener un relleno verde. Un relleno verde. Entonces, nos vamos a formato condicional. Resaltar o reglas para resaltar en celdas. Y aquí, a ver, ¿dónde está en blanco? Acá no hay en blanco. Y saben, si es que no hay aquí y tampoco acá, no hay un blanco. Entonces, ¿qué hacemos? Resaltar reglas. Aquí, reglas para resaltar. Nos vamos a más reglas. Ya, más reglas. Le damos clic en más reglas. Entonces, nos sale aquí una ventanita. Y en esa ventanita, aquí tienes valor de la celda. Valor de la celda. Y acá tienes, mira, texto específico, fechas, celdas en blanco, sin espacios en blanco, errores, sin errores. Entonces, podemos poner acá, celdas en blanco. Celdas en blanco. Todas las celdas en blanco, ¿qué le vamos a aplicar? Aquí tenemos la opción de formato. Le damos clic en formato. Clic en formato. Formato. Y seleccionamos el relleno del formato. ¿Qué relleno queremos? Un relleno, me dice ya, un relleno. A ver. El relleno era tener un celdas en blanco. Deben tener un relleno. ¿De qué color? A ver. ¿Alguien captó ahí? Color verde. Color verde. Muy bien. Color verde. Verde claro. Verde claro. Ya, verde claro. Este. Perfecto. Verde claro. ¿Aceptamos? ¿Aceptamos? Ya está bien. Todas las celdas en blanco en esta columna se ha pintado de color. De color verde claro. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Nos dice, en código. Todos los que se inician con la letra E deben tener fuente de color rojo. Fuente, o sea, color de texto rojo. ¿Quiénes? Todos los que inician con la letra E. A el código. Por ejemplo, en código aquí estamos. Hay personal en una planilla con diferentes códigos. Y hay personal de la categoría, de una categoría que empiece, por ejemplo, con la E. Entonces, quiero solamente pintar ese colorcito. O sea, de esa categoría nada más. En este caso, el código que empiece con la E. Solamente el, por ejemplo, aquí. Aquí, aquí, aquí. Y todo lo que empiecen con la E. Entonces, ¿qué hacemos? Igual. Seleccionamos de la primera celda. Control, shift, flecha para abajo. Ya está. Seleccionado. Nos vamos a formato condicional. Y ponemos reglas para resaltar celdas. Y acá, como no tengo la opción de inicia. Acá no hay inicia. Debe haber en más reglas. Debe clic en más reglas. Y aquí dice valor de la celda. Texto en específico, fechas, sin espacios, sin errores. A ver, el valor de la celda, aquí lo puedo dejar así, tal como está. Y acá tengo, mira. El valor de la celda lo dejo ahí, por defecto. Y acá tengo. Mayor que. No está entre. Es igual, no igual. Mayor. Pero, a ver, aquí no tengo. Lo que sí puedo hacer es esto. Esto es para valores numéricos, ¿no? Valor de la celda. Pero, ¿qué pasa si yo pongo acá en texto? Texto específico. Texto. Como este es un texto, porque no son valores, texto. Y tengo acá. Que contiene, que no contiene, que empiece por, que termine por. Entonces, ¿qué empieza por? ¿Qué empieza por? La letra E. Aquí vamos a poner. Esa es nuestra regla. Ya, la regla es. Todos los códigos que empiecen con la letra E, vamos a aplicarle un formato. ¿Cuál es ese formato? Le damos aquí donde dice formato. Le damos clic en formato. Y nos dice color de fuente rojo. Fuente, 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 color rojo. Si queremos negrita, negrita más acá. Aceptamos, aceptamos, ya está. Y miren amigos, todos los registros que empiecen con el código E, se ha resaltado de color rojito. Sí, muy bien amigos, sí. Vamos, siguiente ejercicio, acá para ir terminando. Ejemplo 3. Aquí lo que nos pide es aplicar un formato de barra de datos, un formato de barra de datos, un formato condicional de barra de datos, o sea, para obtener más o menos así, un resultado como este. ¿Cómo se obtiene esto? Mire, de la siguiente manera. Vamos a duplicar todo lo que está acá, a este lado. ¿Cómo se duplica? Con fórmulas. Es así. Le damos igual. El símbolo igual, ¿ya? Símbolo igual, igual que esta celda. Le decimos que la celda donde yo estoy sea igual a la celda que está aquí. Igual, ya está. Mira, solamente esto. Mira, si tú quieres duplicar con fórmula este valor aquí, lo único que tienes que hacer es igual, igual y darle clic acá, en esta celda. Clic en esta celda. Enter. Ya está. Son igualitos. Y jálalo hasta el último registro. Seleccionamos. Nos vamos hasta acá. Hasta ahí. Los vueltas. Ya. Ya tienes ahí todos los datos. Duplicamos. Con fórmula. Una vez que hemos duplicado, vamos a aplicarle un formato condicional de tipo barra de datos. ¿Y cómo se hace eso? Nos vamos a formato condicional. Resaltar reglas. No resaltar reglas, ¿ya no? ¿Por qué? Porque acá tenemos barra de datos. Barras de datos. ¿Sí? Le damos clic aquí en barra de datos. Y acá tenemos barras de datos. Miren. Tenemos varias barras de datos. Si queremos uno degradado, por acá. Si queremos uno sólido. Relleno sólido, por aquí. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, desde acá. Ya le damos un clic. Ya está. Ya tendríamos, ojo, nuestro formato condicional aplicado. Pero aparece ahí con números. Yo no quiero que aparezca con números. Solamente quiero la barrita. Entonces, nuevamente nos vamos a formato condicional. En formato condicional, tú tienes acá, administrar reglas. O también, si es que quieres quitar lo que has aplicado a formatos condicionales, puedes ir acá, donde dice borrar reglas. Y ahí tienes borrar reglas de celdas seleccionadas. Eso es para borrar celdas. O, perdón, para borrar formatos condicionales. Muchas veces aplicamos el formato condicionales y luego quiero quitar el formato condicional. Entonces, tenemos aquí borrar reglas de las celdas seleccionadas. Ya, pero en este caso yo no quiero borrar, sino quiero administrar reglas. Me voy a administrar reglas. Y acá están todas las reglas que hemos creado para esa celda que hemos seleccionado. Acá me sale barra de datos, barra de datos. Le voy a dar editar o le doy doble clic. Editar regla, editar regla. Y aquí, justamente donde dice estilo de formato, barra de datos. Y acá tienes mostrar solo la barra. Mostrar solamente la barra. Damos clic en mostrar solo la barra. Aceptamos. Aceptamos. Clic en aceptar. Ya está. Ya no hay números, amigos y amigos. ¿Ya? Perfecto, amigos. Y acá tienen para aplicar escalas de color y también conjunto de íconos que está en la misma ubicación acá. Formato condicional, barras de datos, escalas de color y conjunto de íconos. ¿Sí? Muy bien. Espero que este taller haya sido de su agrado, amigos. Aquí nos quedamos. Tengo unas entrevistas después de esta, a las siete y medias. Por eso, ¿qué nos quedamos aquí, amigos? Le voy a dejar con nuestra coordinadora, Rosalinda, para que puedan continuar. No se retiren. Nos vemos conmigo hasta el día miércoles. Cuídense. Mil bendiciones. Rosalinda, adelante. Gracias. 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 Gracias.